Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua decide retirar a su embajador en España por supuestas amenazas injerencistas. El vocero del Partido Liberal Constitucionalista responde a señalamientos de Estados Unidos contra María Aide Ozuna. Durante el lanzamiento del plan verano por APRODESNI y cámaras agremiadas, Canatur tiene proyectado que en la Semana Mayor se movilicen unas 700.000 personas en los diversos lugares turísticos. El sector cuero calzado dice estar desabastecido de su principal materia prima. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.